¿Qué tal? ¿Cómo están? Ayer comenzó a circular en México un audio que se atribuía al jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama. Fue tanto el revuelo que generó la difusión de tal audio, que salió a dar una declaración a través de X, antes Twitter. Y sí, el audio es bastante elaborado, nos saltaron todas las alarmas, de pronto aparecieron varios análisis y todo. Por lo tanto, como es nuestro trabajo en lo que sigue, decidimos hacer un análisis, dado que es el segundo caso que nos encontramos al respecto. El primero fue con un audio de Martí Batres, y esto es lo que encontramos. Vamos, utilizamos un software de análisis de audio, nos utilizan muchas pruebas forenses. Este es el audio que circula de Martí Batres. Como salió en la encuesta, y si va muy abajo, ¿no? Pero tenemos dos semanas para bajar a Omar por el tema de género. Yo ya le dije a Dani que le siga pegando con Hernán. Bueno, aquí supuestamente el jefe de gobierno da una instrucción a Daniela Barragán, a Viriana Ríos y Hernán Broera, respecto de una supuesta campaña para desprestigiar a Omar García Harfuch. Pero ya analizando primero, es la primera parte de tres fases, de tres partes del análisis. Primero hay que analizar la forma de audio. Los que no están muy experimentados con este tipo de herramientas, no van a notar nada de primera, pero aquí saltan a la vista varias anomalías. Por ejemplo, muchas de las frases no terminan de forma natural. Por ejemplo, estos cortes no son normales. Llama la atención la perfección de la onda de voz, que es un clásico de la simulación. La ausencia de un ruido de fondo, digamos, constante. Se puede hablar de silencios perfectos, que también es un clásico de la generación automática. Y además, hay una parte aquí, cuando tratan de simular unas muletillas, me parece que es aquí. Pegado bien en redes. Es que no quiera hacerle caso a la jefa. Me parece que es aquí, perdón. Seguir sacando encuestas que pongan empate. Aquí. Aquí es un audio duplicado del... Aquí las transiciones no son naturales, pero bueno, para verificar un doble check, utilizamos una muestra de voz del jefe de gobierno. Utilizamos un software profesional, no esas aplicaciones que todo mundo usa. Este es un software de pago bastante caro, en el que vamos a hacer que Martí Batres diga, debo confesar que soy del PRI. 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 Entonces, este audio lo descargamos. Se los voy a mostrar aquí, para que lo vean. ¿Qué tan sencillo es hacer este tipo de cosas? Debo confesar que soy del PRI. Debo confesar que soy del PRI. Mucha gente decía, es que las respiraciones, es que los tonos... Las respiraciones y los tonos son muy fáciles de emular por la inteligencia artificial. Reinterpreta, por ejemplo, este largo silencio. Es porque no le dejamos un punto aquí al final, ¿no? Este es muy... Hay diferentes software que hacen esto, pero... Dependiendo de las pausas que calcula... Obviamente no fue el primer intento, aquí hicimos varios, ¿no? Pero, escúchenlo de nuevo. Debo confesar que soy del PRI. Aunque parezca natural... Debo confesar que soy del PRI. Aunque parezca natural, ya se lo escuchan varias veces, van a notar que no es natural como cierre. Debo confesar que soy del PRI. Y luego nos pusimos a revisar cuál es la red de propagación de este software. De este audio, perdón, falso. Y revisamos los anuncios que circulaban en Internet. Son un total de 18 anuncios. Que no solamente propagan el audio del jefe de gobierno, Martí Batres. Sino también propagan un audio falso, creado con la inteligencia artificial de la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Bruglada. Y al mismo tiempo difunden una columna de Mario Maldonado. Y una entrevista que le hacen a Mario Maldonado en MBS Noticias. Con un gasto aproximado de 30 mil pesos. Pesos más, pesos menos. Y aquí se los voy a mostrar. Este es el análisis que hacemos de cómo se propagaron esas noticias en apenas dos días. Hasta 30 mil pesos en tres días. 10 mil pesos por día. De lo que pudimos encontrar. Aquí les muestro la página de dónde se difunde este audio. Aquí se publicó hace 13 horas. Aquí en Estocolmo son las 2 de la tarde. Ya bastante tarde en México. Este es el análisis que va muy abajo, ¿no? Pero tenemos dos semanas para bajar a Omar por el tema de género. Y además esta página redirecciona un portal totalmente fake, hechizo. Se abrió apenas hace unos días. Tiene noticias que ya hablaremos en un siguiente video del origen de estas noticias. Porque, pues, haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Y para tener una responsabilidad con la audiencia y con la gente. Y también, pues, muchos colegas periodistas se fueron con la finta. Obviamente son temas bastante nuevos, ¿no? Encontramos que no solamente se difunde esta página y este portal. Aquí está la columna difundida con 10.000 pesos de Mario Maldonado. También esta entrevista que le hacen a Mario Maldonado. Los audios de Clara Brugada. Y el de Martí Batres. Pero no solamente eso. Sino que tirando del hilo encontramos una red de casi 700 anuncios aproximadamente. Puede ser un poquito más, un poquito menos. En la que esta página, Chilango Noticias. Esta es una partecita de una enorme red que encontramos. De cientos y cientos de páginas y anuncios. Promocionando o mencionando al señor Harfush. Y atacando a sus opositores y también a algunos periodistas. De esto vamos a abundar en otro video. También para no entorpecer la investigación. Pero algo que nos llama la atención es que hay un... Dentro de esta maraña de páginas, lo que van aquí, cada puntito que van aquí. Algunas hablan de él, otros lo mencionan. Es probable que aquí hay algunos ataques. Todavía nos falta depurar bien esta red de páginas. Pero dentro de esta red encontramos una en particular. Que nos llama la atención. Que es esta red de Político MX. De Pulse MX. Justamente en ese Power Ranking donde se señala que García Harfush es el puntero. Se los voy a mostrar porque no es una encuesta. Quién sabe qué es, la verdad. Aquí aparece en primer lugar. Y aunque aquí aseguran que no es una encuesta. Pues muchos medios, muchos columnistas, muchas personas importantes se han ido con la finta. Y está... Dentro de esta maraña de páginas. Que la mayoría hablan a favor de Harfush. Algunas hay algunas críticas. Les digo que falta depurar un poco. Las próximas semanas les vamos a mostrar el detalle de la investigación.